Buenos días de parte de mi greñuda, ahorita le voy a cambiar el pañal Diles buenos días amigos Ya que estoy fresa como una lechuga Hoy hizo frío por eso ando bien abrigada Mi greñuda Anda muy seria hoy, ese es el modo seria ¿Por qué está tan seria? ¿Por qué está tan seria? ¿Por qué está tan seria que no se la creo? ¿Por qué está tan seria usted? ¿Está enojada conmigo? Estoy enojada con mamá Estoy enojada... No, que no se reía Estoy enojada con mamá Estoy enojada con mamá Estoy enojada con mamá Sí, estoy enojada con mamá Porque todo el tiempo me quiere estar grabando Invade mi privacidad mamá Sí, invade mi privacidad Sí, 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 sí Bueno amigos, los dejo porque la voy a cambiar Hola amigos Miren, ya cambió la princesa Mientras le daba pecho le puse la bandita Y así se dejó Miren, parece que está espantada Le acabo de poner esta blusita Es como vestido o blusita, no sé Como blusón De 0 a 3 meses ya le queda un poco apretadito Miren, no se queda Y como que no está muy contenta No le agrada mucho Este... El lacito ese en su cabello Le puse también estos leggings Que son de 9 meses Le quedan largos Pero ya se los voy a comenzar a poner Porque los dejan bien rápido Y yo siento feo, la verdad Miren el ombliguito ahí Pero sí, ahí está La mujer bien presentable Con sus cabellitos Estos después se le bajan Si alguno de ustedes llega a tener una bebé Con el cabello así No se preocupen Este cabello se le va a bajar Liam así lo tenía Miren, parece duendecito Liam así lo tenía Y obviamente ya se le acomodó Pero pues sí Miren la mujer ahí Hasta aquí los voy a dejar Nada más quería enseñarles su outfit Porque siempre la ve en fodonga En pijama Y pues quise ponerla un poco presentable Más que nada Porque esta nunca se la he puesto Amigos Y vean cómo le queda Ya le queda súper bien Es de 0 a 3 meses Se la quise poner al menos Para tomarle unas fotos Amigos Porque más que nada Un tip que les voy a pasar Si su bebé va a nacer en invierno No le compren así Blusitas por el frío No se la van a poner Les va a pasar lo mismo que yo Así que a mí ya me pasó Que no les pase a ustedes Traten de comprarle manga larga Y todo eso Todavía ya tiene otra Blusa Así De manga gordita También es nueva No se la he puesto Y ya la de quedar igual que esta Pero bueno Los dejo Porque ya está fastidiando Y le quiero tomar unas fotos Le ando aquí tomando unas fotos A la pequeñuela Miren Un moñito más chiquito Mi recomendación Es que comiencen así Con cositas pequeñitas Yo la primera Que era más gruesa A ver dónde está Ya se la llevo Liam Este Se la puse Mientras le daba pecho Y así no se molestó tanto Y ahorita se la puse Ya como que poco a poquito Se va acostumbrando Ya después les voy a poner las otras Pero siento que las otras Sí le molestan Ay qué pasó Muñecona Qué pasó Ya tiene ahí Puerta la voy a dar Y miren A ella se le están enchinando Sus pestañas Ojalá que sí Por aquí tiene Ay Tiene una lagañita Pero ahí se la voy a dejar Se le están enchinando Sus pestañas Ojalá que no saque las mías Amigos Porque Yo odio mis pestañas Son bien lacias Ellas se le están comenzando Enchinadas a este ojo Las de este todavía están así Como que un poquito lacias Ojalá que saque las del papá Que bueno Todo el mundo me dice Que se parece a él Aún tengo una esperanza Que cambie Y se parezca a mí No sé Está bien que se parezca al papá Ahora sí que sus genes Predominaron Bueno amigos Aquí se las grabo un poquito Porque luego ustedes No quiero yo aburrirlas Enseñándoselas todo el tiempo Porque los voy a aburrir Pero ustedes me dicen Que quieren verla En el video que nos salió Varios de ustedes me dijeron Mariana no salió la nena Así que aquí se las dejo Pero bueno Ya este Ya voy a Le voy a dar pecho Porque ya es mi hambre Pero sí Ya cada día se acerca más Para de cumpleaños Lo bueno que ya aproveché Para tomarle fotos Les es un tip Muy importante Para todas las mamis nuevas Tómenles Demasiadas Demasiadas fotos Yo a Liam también Le tomé muchas Y aún siento que No le tomé las suficientes Sabiendo mi mano Y ayer ya no me hice Mi manicure Ya no me dio tiempo Bueno sí Pero nada no me las pinté Así que a ver si ahorita Que se duerma Me las pinto Y ya este Ahí les muestro Cómo quedan También cortitas Yo no soy de ponerme uñas De hecho quiero ponerme uñas Nunca me he puesto A ver qué se siente Pero este Está viendo mi mano Y ya Pero ya después Que haga calor Porque ahorita Me da flojera Salir con este frío Me voy a poner Unas uñas cortitas A ver qué tal Pero sí Siento que me molestarían Ya Después les cuento Mi experiencia Pero bueno Los dejo Se ve hermosa No quiero dejar de grabarla Bueno eso digo yo ¿Verdad? Que no voy a decir Que soy su mamá Qué guay show muñecona Ahí tiene hipo Amigos los dejo Porque les voy a dar pecho Miren ya terminé De tomarle fotos Ahora Toda la ropa La saqué La desacomodé Ahorita estoy Voy a comenzar a doblar Alguna ropita Miren esta es la otra Que les digo Que es de manga corta La compré bien chiquita Entonces Y esta es De tres meses Se la voy a poner Miren ahorita ya Ahorita ya le puse Una de manga larga Porque está Un poquito frío Esto que tienen ahí Se lo puse Porque le di leche Y ahí se lo dejé Se lo voy a quitar Pero si voy a comenzar Aquí a doblar Alguna ropa Estos miren Estos de nueve meses Ya se los estoy poniendo Porque están así Como delgaditos Y le quedan súper bien Aunque están largos Entonces Me da miedo Que los vaya a dejar Si es que llegan A engordar un poquito más Y ya no le queden Pues Este se los voy a comenzar A poner Pero si Aquí voy a acomodar Su ropa nuevamente Eso pasa Eso nos pasa A todas las mujeres Y es que bueno Decidí hacerle una Pequeñita sesión De fotos Ahorita que esté Porque amigos Crecen bien rápido Estás sucia Miren Ahí tiene su premio Pero vamos a Acomodarla También aquí mismo Guardo sus banditas Aquí guardo Todas sus ropas Miren Ay Dios mío Es que me puse a buscar La bandita más delgadita Y esa fue la que encontré Aquí también tengo moños Miren Ya este Ya que se le agarre Más el cabellito Le voy a Por eso no se lo quiero cortar Porque ya que le crezca Este poquito Quiero hacerle así Una colita aquí Pequeña Ya que se le agarre Un poquito más Todavía no Porque No se me da miedo Miren ya se le agarra Así como Una pequeña colita Pero me voy a esperar Ay perdón Mujer Que genio Pero me voy a esperar Todavía un tantito más Así que ahorita Mientras ve a acomodar Su ropa Que la saqué Y miren En este cajoncito Le cabe un montronal Amigos Miren Toda esa ropa Le cabe Claro Bien acomodada Hecha bola Como esta No No le cabe mucho Y miren Estas banditas Ya no le quedan La aprietan ya mucho Entonces Trato de ponerle así Flojitas A ver si lo que hago Es este Arrancarle la flor Y comprar una Una bandita Más Más ancha Para Para no desperdiciarlos Amigos También este Lo próximo que le voy a poner Son estas A ver si se deja Lo primero que hago Es estirarla así Un montón con mi mano Y ya después Se las pongo Pero bueno amigos Los dejo Voy a seguir aquí Limpiando y limpiando Mi sala Los juguetes Están acomodados Los delían Por cierto Sergio encargó Un mueble Para acomodar Los juguetes Eso que no tiene Todos aquí Tenemos unos guardados Pero tenemos que tirar Algunos Porque unos ya no sirven Por ejemplo Este rompecabezas Ya le perdió Las piezas Entonces Vamos a tirar Ciertos juguetes Y muchos que tiene Rotos Bueno este está roto Pero aún es como que Servible Pero tiene otros juguetes Ahí rotos Que este Que los vamos a tirar Mejor Entonces Sergio va a comprar Un mueble Creo que llega el viernes Viernes o no sé qué día También miren Esto los utilicé Cuando Liam gateaba Para que no le lastimara Sus rodillas De igual manera De igual manera La alfombra que tengo Siempre la tengo Ahí amigos Es que si la pongo Liam la ensucia Pero voy a ponerla Porque está un poquito Frío el piso Pero sí Espero que ya Tener más arreglado De este lado Y miren A Liam Cómo le gusta Esta arañita Nada más Que ese hombrecito Ya se fue A jugar Con su papá Está allá en el cuarto Miren Esta almohadita Se la hizo mi suegra No me acuerdo Si a Liam O a la nena Tengo el ventilador Prendido Porque hace un poco De calor aquí adentro Entonces pero bueno Ya los dejo Porque voy a comenzar A limpiar ¡Gracias! Miren Él según está jugando Ni siquiera le mueve nada ahí Pero ahí según dice Que está jugando Miren La está bien dormidita Aquí la ando trayendo La ando paseando Miren las pompitas Caterine tiene más pompis Que yo Para todas las Abre los ojos Para todas las futuras mamis Amigas Disfruten a sus bebés Que crecen bien rápido La mía ya pronto Va a tener dos meses Tan rápido Mirenla Bueno Y ese dedo Que Caterine Grosera Aquí la ando paseando A la pequeñita La duermo en los brazos Y ya después La paso así A su cunita Esta que tengo aquí Mientras voy a terminar De cocinar Voy a hacer Huevo A la mexicana Hola papi Y este niño Anda todo el día En pijama Es que hace frío amigos ¿Qué son? Perros Pepeños Pero sí Voy a hacer Huevo a la mexicana Para Sergio Nada más Porque a mí no Como que no me agrada Mucho el huevo A la mexicana no Bueno tal vez sí No sé Ahorita veo Ya tengo aquí todo picado Miren Les iba a enseñar Mi sartén Ya me quiero comprar Unos nuevos Bueno Esto me los regalaron Cuando me mudé Para acá Me los regaló No me acuerdo Si mi cuñado O mi suegra Uno de los dos Pero ya se hicieron Feitos Y quiero comprarme Otro Si ustedes saben Alguna buena marca Recomiéndenmelo Salieron buenos de aquí Eso sí me gusta Nada más hicieron Feitos de afuera Pero si ustedes Conocen alguna marca Recomiéndenme amigos Una que no es tan cara Quiero comprarme Un set que sean Todos del mismo color Y tener estos Feitos así como Para freír Y todo eso Pero pues ya estoy A punto de hacer Mis huevos Este es huevo A la mexicana Se le echa chile Yo le echo serrano Que como que pica Y no pica Pero puedes echar Otro picoso Cebolla picada Y jitomate picado Y es como huevo Revuelto con esto Lo primero que hago Es freír la cebolla Ya después agrego El chile Luego el huevo Y al último El jitomate Cuéntenme ustedes Cómo lo hacen Porque luego ustedes Me pasan buenos tips Cuéntenme ustedes Cuéntenme Cuéntenme Cuéраст Cuéраст Cué Sev진 Cué Titans Cuéntenme Miren amigos Yo creo que la gente cuando te dice que no cargues a tu bebé Han de pensar que el niño va a llegar a tener 3 años Y tú todavía ahí cocinando Y cargándoles al mismo tiempo Así piensan que uno los va a andar cargando Así de verdad antes Como chichi No amigos, a ellos ya no les gusta que los carguen Vamos a bailar No, no sé si te bailamos Vamos a bailar una salsa Vuelta, dame vuelta Yo no sé bailar a mí, nada más estoy haciendo el cuento ¿Tú vas a bailar conmigo en las fiestas? Ignoren mi lonja amigos Aquí estamos en unos plazos de bailar con Mariana y Diana Mi segunda vez en el baile Me pisaste mi amigo Me pisaste mi amigo Soy su columpio en casa amigos Sergio me dice que ya no le compro estas pijamas Que ya está muy grande Pero es que se ve hermoso ¡Gracias por ver el video! No me das Amigos, le voy a poner un ejercicio a Liam Miren, aquí tengo unas aguas Y las vamos a pintar de colores Aquí tengo los colores, miren Las pinturas son acrílicas Se quitan con aguas y es que mancho la mesa Todo muy, ya está bien fea mi mesa Ajá, y vamos a pintarlas Y aquí tengo el papel encerado para ponerlo Ya después les... Espera, espérate, espérate Ya después les diré para que este Qué ejercicio vamos a hacer con esto Así que mientras agarro unas brochas Ni siquiera las ocupo, es que no tengo pinceles Aquí ya lo tengo con una ropa bien vistita Y sin calzones para que no se manche Pero pues sí, es lo que haremos mientras Ok, eww Guau, ponle aquí Guau, ponle aquí Guau, guau Guau, guau Deja. Eww. Eww. Play. Cool. Debemos que comenzar a hacer órdenes lo que yo te diga tienes que hacerlo. Ya que entres al Kinder tu maestra te va a decir qué tienes que hacer. Y va a tener que hacerlo. ¿Quieres ahí 하루 otro color? Eww. Ya no terminas. ¿Qué color quieres? Blu. Mantain blue. No sirve, mena. No sirve. ¿Esole color quieres? Brown. Ok. Grow. Ok. Grow. Oh. No. No. Buen. 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 Pero el di. Piente los puestos. ¿Puede? 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 No, pues. No, che. No. Pele. No. Oh. Oh. ¿Qué color es? Wow Manos ¿Te quieres lavar las manos? Me voy a poner la barrera, ahí están las coillas Algo que noto es que ella ya se queda entretenida así viendo cositas Ahí se queda viendo Y le encanta ver y ver Y así ya me deja hacer más cosas Cuando la pongo aquí en la sillita Les digo como que le gustan esos muñequitos Y se queda viéndolos ahí por un buen rato Buenos días amigos Miren me llegó un paquete de Amazon Ya me llegó aquí la pompa para extraerme leche Esta me costó como 15 dólares creo más o menos Y también Sergio compró estos cuadritos para guardar cosas y organizar Estos van a ser para los juguetes de Liam Aún falta que llegue el mueble Los compramos por separado Bueno viene por separado de igual manera en Amazon Compramos nada más tres para ver qué tal Voy a hacer hoy chiles rellenos amigos Y se está escurriendo el agua porque los acabo de lavar Me gusta lavarlos Aunque los pongo al fuego pero no sé Me gusta lavarlos antes Voy a hacer chiles rellenos de queso Ahorita les muestro el resultado Ustedes las que son mexicanas ¿Cómo los hacen? ¿Los ponen así al fuego? ¿O en comal? ¿O en un sartén? Yo los pongo así Siento que es mucho más rápido Estoy haciendo también arroz Para acompañarlo con los chiles rellenos Ya de este lado Va a ser arroz mexicano Y aquí tengo todo licuado Mi chillona se acaba de levantar Y aquí la tengo Miren Les digo Ya se entretiene Ella solita mueve estas cosas Y ya se entretiene No la amarro porque tengo que ajustarlo Ya no le queda eso Entonces ahorita lo voy a ajustar Así es como quedaron los chiles rellenos Miren Los rellenos de queso Ahí están las tortillas Y provechito Creo que no les he grabado mucho el día de hoy Pero ya estamos merendando Tomando cereal yo y Liam Pero pues sí Esto vamos a comer unos chirrios con miel Saben bien buenos Y aquí no les he grabado mucho el día de hoy Y aquí no les he grabado mucho el día de hoy